Castillo, Aymar, Riveros y Rivera, aquí arriba mío, Márquez y Oyola, del lado de acá, aquí, Martínez, Arroyo y Preciado, y adelante, que no me da la mano, Colman, así alinearía Barcelona hoy, alinearía. Ahora, ustedes saben que Barcelona vino de ganar 1-0 a la Católica, con lo que les manifesté ayer, el falso 9, si se perdieron ese video, pueden venir aquí a YouTube, o irse a mi cuenta, a mi cuenta Momentos Deportivos ese, o mi cuenta personal, que ahí va a estar el video del falso 9, que así está jugando Díaz, si se perdieron ese video. Como no tiene el falso 9, esta vez, porque está suspendido, esto es lo que me correspondía el señor Bustos, pero yo veo dos interrogantes ahí, porque eso, por eso, me gustaría ver, me veo blanco, a ver, vamos a poner acá, ahí, ahí estamos mejor. Por eso, quisiera ver, mira, esta misma, no se ve, si Arroyo va en esa posición, o Martínez, porque si quieres aprovechar la velocidad de Arroyo, ponla en el extremo. Si quieres aprovechar la velocidad de Arroyo, de aquí, no sale, no se ve, de aquí, porque en teoría, si es la eliminación, Martínez debería estar como generador de fútbol, en medio, y Arroyo en el lado derecho. Por eso yo quiero esperar hasta la elección, pero así se podría, y hay una cosa que también me preocupa, si tú vas a jugar como Yola, al lado de Márquez, yo prefiero mil veces que pongas al señor Orejuela. Recuerda, no es partido local, es partido internacional, y con lo que yo he visto hasta ahorita, el rival te puede sorprender, Barcelona, el rival te puede sorprender, Caracas sorprendió al DIN. Hizo un gol de jugada, hizo dos tiros libres, DIN respondió, pero después se te enconchó y se te llevó el partido. Si me explico, si me explico lo que quiero decir, si no me quieren creer, es cuestión de ustedes, pero si yo he visto dos equipos que han querido sorprender a su rival desde el inicio, Junior lo puede hacer. Junior lo puede hacer, desde ya se los digo, pero si no me quieren creer, los dejo a su criterio. Recuerden que es una opinión y una sugerencia, pero si no, no pasa nada. Pero no quiero decir que cuando llegue el partido mañana y le diga, se los dije, no quiero llegar a eso. Porque si ustedes revisan todos mis videos, yo les he dicho, el fútbol después de la pandemia cambió. Muchos equipos no vienen con ritmo, uno sí, como en el caso de Liga. Barcelona pero un 60% porque no está al 100%, independiente al 100%, del fin al 30%, porque cambió técnico. Pero el Flamengo viene de ganar. El Junior viene de ganar. Y no voy a poner importancia a eso. Solo digo no más. Solo digo no más. Porque para mí me ha sido práctico decir esto. Estas son las alineaciones, las alineaciones de Barcelona Junior se enfrentarán hoy a las 21 horas en el estadio Banco del Pichincha. Con arbitraje de tal persona, con arbitraje de tal persona. Y pare de contar. Yo podría hacer eso. Y el hincha dice, ah, viene, va a venir Junior, Barcelona le gana. Dice yo, Barcelona le gana, dice. Lo puesta a golear, dice. Pero si yo te estoy demostrando que el último resultado de América, jugado el 11 de septiembre, fue Junior 2, América 0, de visita. Hay que prender el foquito, ¿no? Y más aún, si dos equipos te sorprenden. Binacional, que le quiso sorprender a Liga, pero no pudo. Pero el Caracas sorprende al Dín. Y se llevó el partido. Porque es fácil. Es fácil. Hacer dos goles. ¿Sí? Hacer dos goles. O uno. Y ahora sí, muchachos. Replíguense. Cierren espacio. Cierren espacio. No le den espacio. Y ya menos, aunque sea como un gol de partido. Puede pasar. Puede pasar. Dígame, viejo loco, viejo que no sabes de fútbol. Dígame lo que sea. Pero te estoy demostrando que si dos equipos lo hicieron, puede haber un tercero.